1. Jugo de limón. Para aliviar un ligero estreñimiento, tomen ayunas un vaso de agua tibia mezclada con el jugo de medio limón. 2. Fibra adicional. Para un estreñimiento más marcado, agregue fibra a su dieta en forma de complementos. Tome agua abundante en el día cuando consuma complementos de fibra, para no favorecer el estreñimiento.